Pero bueno, la gente lo reclama y la gente es la que ve todo. Lo que se nos está olvidando es que la gente lo ve todo. Pues sí. Oye, ese divorcio Ernesto D'Alessio, de Charito. Este matrimonio llevaban ya muchos años, tienen varios hijos. Ya había un rumor hace meses, ¿te acuerdas? Que TV Nota saca una historia de una posible infidelidad por parte de él. Y se decía que la relación estaba ya en las últimas. Y luego ellos dijeron que se estaban dando una oportunidad. Estaban intentándolo porque es una vida ya, es una vida en familia. E intentaron rescatarlo y pues no se pudo. No se pudo. Ayer se enviaron comunicados diciendo, ¿saben qué? Pues ya. Y parece que esta separación ya tiene tiempo. No es de hace una semana. Es de ir y venir. Sí, parece que esto ya venía de hace mucho. Y bueno, pues se divorce Ernesto D'Alessio. Dice la princesa que otra vez pandemia divorcio. ¿Quién más se divorció que no me di cuenta? No, no, recuerdo otro divorcio. No, yo tampoco. Más que este. Javier de Pequeños Gigantes le compuso un corrido a la Wendy Guevara. Dice Silvia, ¿a poco él lo compuso? Yo no he oído el corrido, sí vi, nomás que no le di clic. Pero no sabía que era Javier de Pequeños Gigantes. No sé quién es Javier. Javier de Pequeños Gigantes. Fuera la jefa por no ser neutral, dice Elvira. ¿Tú lo ubicas o no en la cara? Claro Javier de Pequeños Gigantes. No estoy mintiendo, no repitas las cosas como loco. Fuera Mayer, dice Lois. Fuera Mayer. Ok. ¿Por qué la amiga de... Bueno, sigamos pues. Entonces, bueno, Ernesto D'Alessio se está divorciando. Es a través de las redes cuando se ha confirmado. Ya veremos a ver qué dice también la señora Lupita D'Alessio, ¿no? Pues como que no se mete en la vida de sus hijos, ¿no? Pues no. Desde chiquitos. No, pues como que, o sea, sí, ya a estas alturas ya no se mete. Antes sí. No, antes sí. Sí. Pero hubo un tiempo en que no sabía de ellos, ¿no? Que vivían con el papá. Ah, bueno, pero... Cuando andaban las adicciones y todo eso. Estaban muy chiquillos. No, también cuando andaban en su fiesta. Únete a la fiesta. Bueno, entonces a ver, Ernesto D'Alessio, así es la historia y pues, bueno, pues ya. Pues ninguno. Se acabó el matrimonio. El amor acaba, decía el príncipe.